Hoy nos visita Juan Marino, dirigente del Partido Piquetero, un dirigente social que está siempre muy vinculado a lo que pasa en el territorio, como se dice en la política. Y te doy la bienvenida, Juan, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Y lo que tiene Juan tiene una voz de locutor, Juan. Te voy a tratar de engolar un poco para equiparar un poco nada más. Pero tenemos mucho para hablar con él. Pero vamos a empezar desde lo macro, lo que está afuera de nuestro territorio y nuestras fronteras, porque este fin de semana en Brasil pasaron cosas. Hubo elecciones presidenciales, se va a ir a una segunda vuelta. Y quienes seguimos a las cosas que pasan en la actualidad, notamos que el candidato que salió primero tiene un discurso violento, xenófobo, homofóbico. Y parecería como que está en contra de lo que muchos de nosotros, los argentinos, pensamos. ¿Qué reflexión te merece de lo que pasó en Brasil el domingo? Bueno, yo estuve en Brasil en abril y mayo de 2017, también en diciembre de 2016, porque estamos vinculados al Partido de la Causa Obrera, que es un partido de izquierda de Brasil, que forma parte del Frente Brasil Popular, junto con el PT, junto con el PCdoB. Y también forma parte del Comité de Solidaridad con Lula, acá en Argentina. Por lo tanto, estamos muy vinculados a la lucha del pueblo brasilero en contra del fascismo, ¿no? Porque Bolsonaro es eso, Bolsonaro es fascismo, y el fascismo es caos, muerte y ajuste. Y en ese sentido, lo primero que para nosotros es importante dejar en claro es que Bolsonaro pretendía ganar en primera vuelta y se quedó con las ganas. Y el balotaje es un triunfo de la clase trabajadora. Y así lo ha dicho el presidente de la Central Única de Trabajadores, que vendría a ser la CGT de Brasil, que apoya abiertamente la candidatura de Haddad, que es que hay una oportunidad en esta segunda vuelta para dar vuelta a la situación y ganarle a Bolsonaro a través de la candidatura de Haddad. Es decir que esa lucha está abierta. Si bien es difícil, es posible y, como decimos acá, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y, de hecho, si vos te fijás, en los números, así como Bolsonaro sacó 46, Haddad sacó 29, casi 30. Retuvo los votos del PT y de Lula, porque Dilma en la primera vuelta de 2014 había sacado 41. Y eso era cuando Ciro Gómez y el PMDB, el partido de Temer, estaban dentro de la coalición. Hoy Ciro Gómez sacó 12. Claro, ellos estaban en esta elección separados. Separados. Entonces, si vos sos mal, los votos de Ciro Gómez, que ya se pronunció contra Bolsonaro para la segunda vuelta, los votos de Haddad son los mismos votos que había sacado Dilma en primera vuelta en la elección de 2014. Eso es un primer dato importante. El segundo dato importante es que el PT es el principal y único partido político real de Brasil, porque Bolsonaro no tiene partido. La lista con la que se presentó Bolsonaro ganó solamente en una de las gobernaciones que se disputaron, mientras el PT ganó 7 gobernaciones en esta última elección. Y el PT tiene más diputados que el partido con el cual se presentó Bolsonaro. El PT tiene 56 y el partido de Bolsonaro 50. No tiene una base política territorial, el PSL, que es el partido con el que se presentó Bolsonaro. Bolsonaro sí depende de la estructura del ejército, de las fuerzas armadas y del lobby evangelista. Está subordinado a lo que le impongan esos dos lobbies. Pero no tiene un aparato político propio con capacidad de control del territorio. Y eso también es importante para ver las dificultades que tendría Bolsonaro si llegase a ganar en segunda vuelta para imponer sus planes reaccionarios y las posibilidades que tiene el PT para resistir. Porque, de vuelta, es el principal partido político y el único partido político de ese país. El resto de los partidos se pulverizaron, se hundieron. El candidato de Temer sacó 1%. Marina Silva, que había sacado 21 puntos en el 2014, ahora sacó 1 punto. Por lo cual, la polarización existe y el PT tiene chances de ganar en segunda vuelta. Y tiene chances de ganar sobre todas las cosas si logra mostrar el plan económico que Bolsonaro ocultó en la primera vuelta. Bolsonaro hizo algo similar a Macri, ¿no? Que encubrió el plan económico que iba a aplicar. Ahora, el problema que tiene Bolsonaro es que Temer ya es un ejemplo de lo que implica el ajuste y las privatizaciones. Y el plan de Macri ya se ha verificado como un fracaso en Argentina. Por eso, una de las primeras cosas que dijo Haddad en la conferencia de prensa después de la elección es que el plan neoliberal que Bolsonaro pretende aplicar en Brasil es la continuidad y la profundización del plan de Temer. Es decir, que Bolsonaro es Temer, algo que el pueblo brasileño no reconoce. Y que esas recetas se aplicaron en Argentina con Macri y fracasaron. Esa denuncia es muy poderosa para que gente que votó a Bolsonaro sin saber cuál es el plan económico de Bolsonaro le quite el voto a Bolsonaro y se lo dé a Haddad. Esa es una posibilidad que hay para la segunda vuelta. Por lo cual, lo que nosotros queremos decir en primer lugar es que la lucha contra el fascismo está abierta. Se puede ganar y por eso es muy importante desarrollar una campaña a nivel continental por el triunfo de la candidatura de Haddad. Algo que a mí me llama muchísimo la atención de lo que pasó en Brasil es cómo puede ser que Lula con el caudal de votos que según las encuestas tenía en el resultado del domingo los números hayan sido tan favorables a una persona como Bolsonaro, ¿no? Porque la verdad es que el discurso que tiene es realmente muy violento. Y uno dice, estando desde vos que estuviste en Brasil lo sabrás mejor que yo, claramente allá también hay una grieta. En realidad el voto a Bolsonaro no es un voto a él, sino un voto anti Lula. Si no, ¿cómo se explica que alguien vote a una persona que dijo las cosas que dijo? Hacia la mujer, los extranjeros, los negros. Estamos hablando de Brasil, hacia los homosexuales. Es realmente violento ese discurso. Sí, totalmente. Lula tenía 35 puntos aproximadamente según las encuestas y Haddad lleva los 30, por lo cual retuvo la gran mayoría de esos votos. En oposición a eso estuvo la campaña de Bolsonaro que fue una campaña contra el PT y contra la izquierda. De hecho ahora anticiparon que el discurso de cara a la segunda vuelta va a ser atacar al PT por sus vínculos con Venezuela, por sus vínculos con Cuba. Es decir, abiertamente un discurso anticomunista, macartista. Que tiene que ver con cuál es el plan de las Fuerzas Armadas de Brasil. Porque vos decías, bueno, ¿cómo puede ser que haya sacado tantos votos con ese discurso? En realidad es porque se apoyan dos estructuras que tienen popularidad en Brasil. El lobby evangelista, las iglesias evangelistas en Brasil tienen muchísimo desarrollo. Y los militares. Los militares en Brasil tienen otra... El pueblo tiene otra percepción de los militares en Brasil que en Argentina. Brasil no atravesó lo que sí atravesó Argentina que fue la lucha contra los genocidas de la dictadura. El encarcelamiento de genocidas. No ocurrió eso en Brasil. Y el ejército tiene un índice de popularidad en Brasil que no tiene en nuestro país. Por eso Bolsonaro logró la votación que logró. Y por eso lo que dividió aguas en la discusión no fue el eje sobre su discurso racista, xenófobo, homofóbico. Que de hecho la elección de Brasil está creando algo que es muy particular, que son personas afroamericanas, negros, que votan un fascista, ¿no? Un nazi. Claro, es increíble eso. Exactamente. Es muy fuerte. Pero porque entienden que está muy mal económicamente, que hay una situación de caos en el país, y visualizan a Bolsonaro como un factor de orden. Cuando en realidad lo único que va a traer es más caos, y eso es lo que tiene que esclarecer el PT en la campaña hacia la segunda vuelta. Esclarecer que Bolsonaro va a traer desorden, va a traer una peor situación económica, mayor desocupación con las privatizaciones en masa, y el ajuste ese tiene que ser el eje central y ya es el eje central de la campaña del PT. Porque como vos decías, la discusión en contra del fascismo, la xenofobia y la homofobia no fue lo que permitió horadar la base electoral de Bolsonaro. Quizás la estrategia de Lula de intentar participar de las elecciones hasta último momento jugó en contra porque no pudieron instalar a su candidato. Eso quizás también haya sido uno de los factores que influyeron en la elección. No, yo creo que lo que hizo Lula estuvo bien porque había que pelear el derecho de Lula a ser candidato. Porque con un Lula candidato el resultado posiblemente hubiese sido un poco mejor. Y es verdad también que en muy poco tiempo se logró instalar Haddad. Porque Haddad pasó de un 4% en el 11 de septiembre a un 30% el día de la elección. Es decir que subió 26 puntos en su imagen y en el resultado electoral. O sea, se logró el objetivo de instalarlo. Y en ese sentido hay tres semanas ahora para que siga creciendo Haddad. Porque la tendencia Haddad es a crecer, no es a estancarse en los 30 puntos. Y hay una posibilidad de que Bolsonaro baje, como te decía antes. Por eso es importante la lucha política que se va a librar las próximas semanas. Que hay que entender que es una lucha a nivel continental. Porque Bolsonaro es un títere de los militares. Y hace pocos días salió una nota de Marcelo Falac, que es el editor jefe de la sección Mundo de Ámbito Financiero. Que le hizo una nota a un alto jerarca de las Fuerzas Armadas de Brasil. Donde ese jerarca le dice que desde 2014 lo están capacitando políticamente a Bolsonaro. Que lo convencieron de dejar de ser nacionalista económico y pasar a ser liberal. Como Pinochet, ¿no? Que era autoritarismo neoliberal. Y que el plan de ellos es instalar una nueva democracia donde los militares ocupen los cargos de conducción del Estado. Que sea una doctrina contra la izquierda. Es decir, terminar con el PT y con la izquierda a nivel continental. Y exportarlo al resto del continente. De hecho, en la entrevista, este militar critica a los militares argentinos por no tener la iniciativa que ellos tienen en Brasil. Y que ellos dicen que su intención es lograr que eso ocurra. Por lo cual, ellos tienen la pretensión de hacer de esto una campaña a nivel continental. Y el candidato a vice de Bolsonaro, que es Mourao, que es un capitán recientemente retirado del ejército. Acaba de declarar que está de acuerdo en mandar tropas a Venezuela. Cuando comparten miles y miles de kilómetros de frontera. Brasil con Venezuela. Y cuando acabamos de tener el triunfo en Colombia del candidato Uribe. Que es la fuerza abiertamente belicista contra Venezuela. Por lo cual, en ese sentido, es muy importante visualizar el riesgo que implica que triunfuen las Fuerzas Armadas de Brasil en esta elección. Y la importancia de involucrarnos como pueblo a nivel continental. Y de ahí la crítica al gobierno de Macri. Porque ahora salió Fauri, en línea con que la Bolsa festejó el triunfo de primera vuelta. En realidad el 46% de Bolsonaro. En línea con eso, Fauri salió a reivindicar la elección. Viste que la discusión era que, de cara a la elección, el macrismo no se pronunciaba. Mantenía un silencio cómplice con Bolsonaro. Bueno, ahora directamente Fauri, que es el canciller de Macri, salió a decir que Bolsonaro es la nueva figura política emergente en Brasil. Que el pueblo brasileño votó mirando al futuro y no al pasado. Es decir, contra el PT. Por lo cual ya empezaron a hacer una reivindicación explícita de Bolsonaro. Y esto tiene que quedarle claro al pueblo argentino. Que es que el macrismo está reivindicando a un fascista. Ayer en medios de comunicación, en canales de aire, incluso se hablaba del voto a Bolsonaro como el voto anticorrupción. Como si de alguna manera queremos vincular lo que pasa en Brasil con lo que pasa en Argentina. Y lo vinculamos desde otro lugar. Acá con vos, que es en Brasil. El candidato Bolsonaro no quiere hablar de economía y prácticamente esconde a su equipo económico. Yo recuerdo que algo parecido pasó acá en Argentina, de cara al balotage, cuando no se quería hablar. Y ahora sí venimos a nuestro país. Hay, como se dicen en algunos sectores, quizás los sectores donde vos participás, una política económica regional que apunta a esto, al ajuste, a chicar el Estado, menos asistencia a los sectores sociales más vulnerables. Porque uno, y antes de que entraras al estudio, hablábamos de lo que estaba pasando hoy en el Conurbano con el presidente inaugurando un metrobús. Prácticamente cada vez que el presidente pisa territorio bonaerense, y en otras provincias también, hay que aislarlo con gendarmería. Y la gente va porque se quiere quejar. Digo, ¿qué está pasando en Argentina con las políticas? Bueno, en Argentina tenemos un gobierno, un no gobierno, diríamos. Porque Macri ya ha renunciado. En Estados Unidos, cuando viajó el 26 de septiembre, renunció a ser presidente y inició la transición para que Lagarde asuma como presidente de nuestro país en la cumbre del G20, que va a tener lugar los últimos días de noviembre y el primero de diciembre. Este no gobierno tiene una política de hambre. De hecho, salieron los números ahora. El día de ayer llegaron los aumentos en los alimentos. La nueva tanda de aumentos en los alimentos, entre 9 y 12%, aumentaron las harinas, los aceites, los panificados, los fideos, o sea, los insumos fundamentales de la ganasta alimentaria. Y la política de precios cuidados que el gobierno había anunciado frente a la disparada de precios de los alimentos ha fracasado por completo. Vos vas a un supermercado y no encontrás los precios cuidados. De hecho, SICA, que es el funcionario que está a cargo de ese programa, ha dicho que son índices de referencia, que no son para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población. Y Mario Negri, que es el titular del interbloque Cambiemos en Diputados, salió a decir que la política social del gobierno no va a alcanzar para poder solucionar o para poder abastecer a una población cuyo hambre va a seguir creciendo. De hecho, Mario Negri dijo que es responsabilidad legal de un gobierno garantizar que el pueblo no tenga hambre y confesó que no van a poder lograrlo, por lo cual están inhabilitados moralmente para gobernar. Esa es la política del macrismo. Y en el presupuesto consolidan esa orientación. Porque, por ejemplo, en el presupuesto otorgan un aumento del 14% para los planes sociales, mientras que ellos mismos pronostican una inflación del 34% para el año que viene. O sea, que te están diciendo en la cara que te van a cortar un 20% del monto del plan social. Cuando ya hoy el plan social no alcanza. Hoy un plan social está en 5.500 pesos. ¿Qué haces hoy en Argentina con 5.500 pesos? Nosotros hicimos el cálculo con 75 familias de la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Y el promedio que nos dio es que una familia con una pareja, un matrimonio con tres chicos, les cuesta 33.000 pesos por mes. Lo básico, comida, los viáticos, pagar una persona que cuide a los chicos cuando los dos están laburando, cosas fundamentales, cosas fundamentales de limpieza, de farmacia. Eso, 33.000 pesos. Y ahí no estás contando gastos extra que tiene que hacer toda familia como comprarse ropa. ¿Me entendés? Entonces esas familias, si no cobrasen un plan, si no tuviesen un comedor, no llegarían a fin de mes y se estarían muriendo de hambre literalmente. Por eso la función social de las organizaciones piqueteras es fundamental. Porque es garantizar el derecho a comer de esas compañeras y esos compañeros. Es garantizar la paz social. Las organizaciones piqueteras defienden la paz social. Mientras el gobierno tiene una política de guerra civil. Porque hambre al pueblo, la asistencia que otorga no alcanza y encima siembra un discurso de odio, como es el de Patricia Burrich contra las organizaciones piqueteras, como ha hecho los últimos días. Con ese discurso de odio, de revancha, la propia Elisa Carrió hablando de comprarse un arma para batirse a duelo y morirse en un duelo con Luis de Lía. Bueno, el propio Macri diciendo que si él se volviese loco nos haría mucho daño a todos, en una actitud psicópata, porque ya nos está haciendo muchísimo daño cuando supuestamente estaría de acuerdo, lo cual es discutible. Entonces hay un gobierno totalmente irresponsable que fomenta una política de odio y por el contrario, bueno, las organizaciones sociales, piqueteras y la oposición política en nuestro país tenemos una actitud de defensa de la paz social porque defendemos el bolsillo popular y el derecho a comer. Te hago un parate acá, Juan. Me hablaba recién de la ministra Patricia Burrich. La ministra dijo el fin de semana que las agrupaciones sociales de alguna manera fomentaban el narcotráfico. No sé si es que fomentaban, ya te lo digo. Permiten el narcotráfico como un mal menor, decía. De alguna manera los vinculaba. Porque decía que las agrupaciones sociales, el chico que vende, es considerado por ustedes de las agrupaciones sociales como una forma de ascenso social. La verdad es que lo que dijo es violento, es repudiable, lo hemos repudiado por redes sociales, es terrible lo que dijo. Pero ¿qué les pasa a ustedes? Porque vos sos parte de eso. Vos sos parte de los movimientos sociales. Vos sos, hemos hablado con comedores del conurbano bonaerense, de acá mismo, de Capital Federal, en programas anteriores, y la están pasando mal. Y me imagino que vos, estando cerca de esta gente, escuchás estas declaraciones de una ministra nacional. ¿Qué te pasa? No, me parece que lo de Burrich, primero, es mentira. Segundo, es encubridora del Estado en relación al narcotráfico. Tercero, es hipócrita. Y en cuarto lugar tiene un objetivo claro, que es amedrentar, meter miedo, para evitar las movilizaciones contra el presupuesto, contra el G20, y justificar una línea de ajuste y represión. Burrich miente directamente. Porque justamente la función de las organizaciones piqueteras es ofrecerles a los jóvenes de los barrios un camino alternativo al de los narcos. Es ofrecerles un camino de lucha para poder morfar, para poder tener un laburo. Y en ese sentido, les estamos marcando un camino para que no se vean sometidos y no sean rehenes de los narcotraficantes. De hecho, las organizaciones sociales y la propia iglesia sufren agresiones de los narcos. Hace poquito, una parroquia importante de la ciudad de Rosario fue atacada con 15 disparos por una banda narco que había amenazado al padre de esa parroquia algunos días antes, por su actividad social en el barrio. Y bueno, en esa parroquia hubo una misa del arzobispo de Rosario que denunció que el narcotráfico está creciendo ahora bajo este gobierno en nuestro país. También Alderete, por ejemplo, que es el principal dirigente de la corriente clasista y combativa, y otros tres dirigentes de su organización, fueron amenazados a fines de 2016 de muerte por parte de los narcos por hacer una campaña cuyo título era Ningún pibe menos por la droga. Por lo cual, las organizaciones sociales y la iglesia sufren los ataques de los narcos y la complicidad con los narcos, quien permite el narcotráfico es el propio Estado. Eso se ha verificado en algunos casos que han salido de la luz recientemente. Por ejemplo, la causa del comisario en la ciudad de La Plata. Es una causa por la cual está detenido, implicado el juez, el ex juez Melazo, donde había un comisario, un jefe de calle, un teniente primero, que le robaban la cocaína a un narco y la revendían. Y después había un juez y un fiscal que los encubrían. Entonces, la policía y la justicia involucrados en el narcotráfico. La otra causa, denominada la causa de los narcos peruanos, así está denominada. Lo cual también indica la xenofobia, ¿no? Eso te iba a decir, sí. La política de Bullrich. Bueno, esa causa... Perdón, una estigmatización permanente. Sí, totalmente. El pobre es estigmatizado, el extranjero pasó hace dos semanas más o menos con Juan Grabois en Constitución. Digo, esto de la violencia... Exactamente. No sé si es producto de esta campaña xenófoba de odio del gobierno. Exactamente. Bueno, en esa causa había un orden de detención, hay un orden de detención de siete narcos que están detenidos. Se perdieron 11 cuerpos de la causa en la sala 4 de la Cámara de Apelaciones de La Plata y por ese motivo no hay pruebas para mantener los presos y los van a liberar. Y está en la mira, según los medios de La Plata, el fiscal Rodríguez, que fue designado en esa fiscalía por Conte Grand, que es el procurador bonaerense, que es un hombre del macrismo desde que Macri era jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo cual, narco es el Estado. La complicidad con los narcos viene del Estado. Pagni escribió una editorial hace unos días, el 2 de octubre, donde dice literalmente que Melasso es el Estado, que los policías cómplices con los monos son el Estado y que por lo tanto si hay narcotráfico es porque el Estado lo permite. Entonces, el que permite el narcotráfico es el Estado, no las organizaciones sociales. Y Burrich es hipócrita porque viste que Burrich salió a atacar literalmente al diputado Daniel Arroyo. Exactamente. Daniel Arroyo dijo algo que es verdad, que es que en los barrios hay narcocréditos, o sea, que los narcos le dan créditos a la gente, que en los barrios los jóvenes que no tienen otra salida, no tienen otra posibilidad de empleo, terminan subordinados a los narcos, laburando para ellos y eso es una realidad. Y Patricia Burrich salió a atacar a Arroyo por decir algo que es real. Ella misma en el tercer simposio del Observatorio de Prevención contra el Narcotráfico dijo literalmente que el Estado disputa con los narcos quien es la principal fuente de empleo, el principal empleador en las villas y los barrios populares. Ella lo reconoció, por lo cual es hipócrita lo que ella está haciendo. Ellas están cubriendo una realidad objetiva para justificar, legitimar un ataque a las organizaciones sociales. Por lo que te decía antes, se vienen las movilizaciones contra el presupuesto y contra el G20 que ella quiere vaciar, ella quiere meter miedo y porque además ella se expresa dentro del gobierno el ala del gobierno que quiere ajustar contra las organizaciones piqueteras y que quiere justificar una línea de represión contra los piqueteros. Porque ella es dentro del gobierno el sector que tiene más vinculación de forma directa con la CIA y con la DEA a través del Ministerio de Seguridad. Si nosotros le decimos a la gente que las agrupaciones sociales favorecen, están asociadas o vinculadas como queramos llamarlo al narcotráfico, lo que se genera en la sociedad es un repudio a los movimientos sociales. Exactamente. Y los movimientos sociales van a marchar y manifestarse en contra del ajuste. si lo hacen, si los reprimen como la gente ya les tenía bronca por los dichos de la ministra porque se creyeron en el discurso de vincularlos a ustedes con el narcotráfico no van a apoyarlos en medio de una represión. Ese sería más o menos el paso por paso de esta proyección de esta estrategia. Claramente tenemos que hablar de estrategias. Todo el tiempo pasan estas cosas y la verdad es que lo que estás diciendo Juan es grave. Es grave porque ya hablar de narcotráfico ¿quién es? Tenemos acá en Nota de Vos siempre hablamos mucho con comedores y demás. Yo personalmente trabajo con fundaciones y demás. Y cuando uno escuchaba esas declaraciones desde un estudio de televisión donde quizás no había una repregunta que cuestionara eso había mucha violencia en sus palabras. Es muy violento. Y lo curioso es que viene de un gobierno que pretendía pacificar que pretendía unir que pretendía desde una estrategia comunicacional hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Es muy importante lo que vos decís porque ellos tienen el discurso de la guerra civil. No es casual que tanto Negri como Amadeo hayan dicho que si hay ajuste en shock en este país habría una guerra civil. Ellos introducen ese discurso. Y Macri directamente parafraseó a Hitler diciendo que los opositores somos un veneno social con un discurso envilecido al cual hay que aislar. Esas son frases literales de Hitler en Mein Kampf en mi lucha. Entonces la orden de aislar a los opositores caracterizándolos como veneno social envilecido vino de Macri. Y Burrich lo que está haciendo es desarrollar eso. Y es lo que vos decías es deslegitimar para después justificar la represión. Si vos te colocás en la psicología de ellos y entendés que para ellos esto es una guerra en contra del pueblo y en contra de la oposición bueno en una guerra el aislamiento es el paso previo al aniquilamiento. Exactamente. ¿No? Entonces ellos tienen una política estratégica de aniquilamiento porque ellos son la dictadura porque ellos mataron a Rafael Nahuel mataron a Santiago Maldonado ahora la nueva orientación de Burrich es poner a la compañera Corina de Bonis que fue torturada y secuestrada en Moreno en el rol de victimaria y no de víctima diciendo que está mintiendo sobre las torturas. Ellos son tan perversos que encima de que no hacen nada para encontrar a los que torturaron y secuestaron a Corina de Bonis la acusan a ella de auto-infringirse esas heridas. Entonces como son perversos buscan desarrollar toda esta orientación y nosotros tenemos que dejar en claro que nosotros vamos a hacer todo lo necesario para defender la paz y la democracia. Que nosotros no vamos a tolerar en Argentina la instalación de un régimen de persecución contra la oposición política y contra las organizaciones sociales y que vamos a salir a las calles ejerciendo nuestro legítimo derecho a la protesta que está inscrito en la constitución de la nación para defender nuestro derecho a votar a elegir para rechazar la proscripción a cualquier dirigente opositor y especialmente a Cristina Fernández Kirchner que es la principal dirigente opositora que no vamos a permitir que hagan con Cristina lo que hicieron con Lula en Brasil y en ese mismo sentido que no vamos a permitir que se agreda de esta forma a las organizaciones sociales y a la oposición. Total solidaridad con vos y con todas las organizaciones sociales porque la verdad es que y quiero que quede claro esto vincular a las personas que están sosteniendo la paz porque la verdad es que lo que se vive en el conurbano es triste es triste ahora vamos a hablar de tarifazos y como afecta a los comedores y demás y que uno los ve uno ve como las organizaciones están como están presentes en comedores pueden haber y seguramente hay de hecho sé que hay algunos que no hacen bien su trabajo dentro de las organizaciones sociales y es normal en todos lados hay en hospitales médicos buenos y médicos malos pero fue muy violento lo que pasó este fin de semana y qué pena qué pena que no haya tenido la repercusión que debió haber tenido que debió tener quizás si esto pasaba con el gobierno anterior seguramente y hasta algún periodista y algún colega de algún medio muy importante lo dijo si esto lo decía Aníbal Fernández con el gobierno anterior seguramente hubiera sido terrible terrible como fue por ejemplo lo de la inseguridad que es una sensación y demás pero queremos que quede claro eso es realmente terrible y hablando del conurbano y de todo el país ayer hasta el gobernador de Jujuy dijo que la están pasando mal en el norte ni hablar en el sur con el tema del gas qué está pasando con los tarifazos cómo lo está viviendo la gente bueno muy mal muy mal y lo que ha hecho Iguacé los últimos días ya ha sido la gota que rebalzó el vaso es el colmo el colmo es que los usuarios tengamos que compensar a las empresas por la mega devaluación los salarios qué compensación reciben por la mega devaluación ninguna no se reabren las paritarias para meter aumentos por encima de la inflación que va a estar en el 45% los aumentos fueron del 15 20 25 en el mejor de los casos bancarios 28 30 que es una excepcionalidad una de las mejores paritarias y la inflación va a ser del 45 a los laburantes no los compensa nadie en cambio a las empresas amigas de Macri como Mindlin los tenemos que compensar nosotros es un escándalo es brutal nosotros como partido piquetero reclamamos así como respaldamos el pedido de interpelación a Iguacel en el congreso presentado por la oposición y el proyecto de ley para derogar la resolución de Iguacel también además reclamamos la renuncia de Iguacel Iguacel se tiene que ir así como se fue a Aranguren y llamamos a todos los portidos a presentar eso porque es inviable el tarifazo ¿cómo se vive en los barrios? bueno por ejemplo en los barrios en Moreno nos empezaron a instalar los prepagos de luz esos aparatitos prepagos donde si se te acaba el crédito digamos te cortan la luz es un escándalo y la gente se queda sin luz en muchos de esos barrios ni siquiera hay conexión a gas y la garrafa sigue aumentando entonces la verdad es que es una situación desesperante para muchísima gente jubiladas y jubilados que llegan boletas de miles y miles de pesos por arriba de la jubilación mínima que cobran y encima no pueden comprarse los medicamentos porque se cayó el convenio del PAMI con las farmacias es decir que no solamente les cortan la luz el gas los servicios públicos que son derechos humanos que no te tendrían que poder cortar nunca sino que encima no se pueden comprar los medicamentos y no le pueden pedir plata a los hijos porque los hijos ni siquiera llegan a bancar a su propia familia no pueden llegar a pagar el alquiler entonces la situación es desesperante es desesperante y por eso entendemos que es necesario poner un límite hay que poner un límite a esta situación y hay instrumentos para hacerlo así como hay que rechazar el presupuesto en el Congreso de la Nación hay que impulsar el juicio político a Macri porque hoy el juicio político a Macri en el Congreso ya directamente es el instrumento para evitar que Lagarde sea la presidenta de este país y Lagarde asume el control pleno del poder político en nuestro país a partir de diciembre lo que va a venir a hacer el FMI acá es una brutalidad brutalidad absoluta con estas tasas de interés sin control y con el congelamiento de la emisión monetaria no solo van a cerrar miles de pymes sino que encima van a cerrar las grandes empresas es decir los pilares del aparato productivo con la desocupación en masa que eso va a generar en nuestro país entonces ese cuadro catastrófico al cual nos lleva el FMI parlamentario internacional lo podemos evitar y lo podemos evitar con un plan político que nosotros promovemos como partido piquetero y que lo tienen que promover todos los sindicatos organizaciones populares y partidos que es el juicio político en el Congreso para que el Congreso sea a cargo del gobierno de nuestro país como puede ser que el FMI gobierne a este país y no lo votó nadie Macri ya renunció Macri ya se corrió ya no hay poder ejecutivo entonces ahora la discusión es en estos dos meses quién va a gobernar el FMI o el Congreso de la Nación y nosotros decimos el Congreso de la Nación que está constituido por los representantes votados por el pueblo que tienen que votar el juicio político en contra del presupuesto a partir de eso un gobierno de transición del Congreso que tome medidas de emergencia para que el pueblo pueda comer pueda laburar y después que sean las elecciones las PASO en agosto las generales en octubre y se constituye un gobierno que esté dispuesto a confrontar con los ataques del capital financiero estadounidense que estamos sufriendo en nuestro país nos parece que esas son las medidas fundamentales no el adelantamiento de las elecciones porque la realidad es que si el pueblo no puede ni comer no puede estar pensando en elecciones las elecciones tienen que ser cuando corresponden cuando uno le transmite lo que vos decís o lo que dicen desde algunos sectores sociales esto que vos decís a diputados senadores oficialistas o gente del oficialismo te dicen esa es una actitud golpista sí creo que es importante ahí denunciar la hipocresía de esas declaraciones porque Carrió acaba de decir que si Macri no la elige a ella y elige a Angelisi se cae y ahí sí hay una actitud golpista porque ella no está hablando del juicio político en el Congreso que es un instrumento de la Constitución Nacional tampoco está hablando de una movilización popular ella está hablando de un golpe para ciego interno dentro del gobierno eso sí es un golpe cosa contraria es cuando planteamos juicio político en el Congreso que está instituido en la Constitución Nacional y hay motivos para votárselo a Macri porque lo que pasó en Brasil que fue el impeachment a Dilma no fue no fue un impeachment lo que fue fue un golpe porque no había ningún motivo para destituirla a Dilma no comprobaron nada de lo que le decían esto de las maniobras fiscales y demás no constituían delito para que la puedan destituir así la destituyeron en lo que fue en realidad un golpe militar porque el parlamento fue una pantalla de los militares que dijeron se acabó el gobierno de Dilma totalmente contrario a lo que estamos planteando acá acá nosotros estamos planteando que el Congreso de la Nación mayoritariamente vote el juicio político incluyendo un sector de cambiemos que para que se vote el juicio político se necesitan dos tercios entonces tiene que quedar claro ante la población que golpistas son ellos porque ellos son los que se aprovecharon del voto popular que recibieron en el balotaje de 2015 para después pasar a gobernar contra el Congreso y la Constitución y eso es golpismo porque no está permitido en la democracia argentina apoyarse en los votos para después violentar la Constitución Nacional y el Congreso de la Nación eliminar la división de poderes y ahora incluso no solamente han pisoteado al poder legislativo y a la Constitución sino que ahora además han copado el poder judicial con la designación de Rosencrantz con la designación de Rosencrantz ya el poder judicial carece de cualquier tipo de independencia frente al poder ejecutivo Juan cuando uno habla con agencias con encuestadoras como hemos hablado en este programa y fuera del programa también el año que viene hay elecciones y la verdad es que hay un caudal de votos muy grande para Cambiemos habría segunda vuelta y la segunda vuelta para algunos las encuestas tampoco las podemos tomar como esto dijo la encuesta esto va a pasar y creo que en las elecciones del 2013 en las elecciones del 2015 tuvimos grandes ejemplos de que las encuestadoras y las encuestas y el sistema de encuestas fallan muchas veces pero no le iría tan mal al gobierno y para algunas hasta ganaría ¿cómo se explica esto? Bueno primero es importante lo que vos decías de discutir esas encuestas por eso si no queremos tomarlas como palabras santas porque lejos de eso están totalmente incluso ver las encuestas más oficialistas que están diciendo hay dos ejemplos muy importantes la voz del interior que es del grupo Clarín sacó una encuesta hace una semana más o menos en tapa que dice que Macri tiene imagen positiva en Córdoba capital que fue su bastión electoral en 2015 de 25% o sea que Macri se hundió en Córdoba según el grupo Clarín Silvia Mercado que es una periodista bastante afina cambiemos ideológicamente en Infobae que es el boletín oficial de la embajada yankee en nuestro país publicó una encuesta que ella dice que es de encuestadores del oficialismo en la cual ella confía que dicen que en primera vuelta Cristina sacaría 38 y Macri 32 o sea que Cristina estaría por arriba de Macri en la primera vuelta y esas son las encuestas del grupo Clarín del oficialismo ellos ven que Macri se está hundiendo y por eso ellos están discutiendo variantes de recambio a Macri con Vidal con Larreta por eso Vidal se está despegando por eso Carrió se está despegando de Macri Carrió lo que está haciendo tiene que ver con el derrumbe del macrismo ella dice que no es Chacho Álvarez pero ella es Chacho Álvarez ella es Chacho Álvarez aclaremosle a nuestros oyentes que Chacho Álvarez ex vicepresidente que renunció a mediados de 2001 ante la caída ante la caída ante la caída de la arruga exactamente incluso nosotros decimos que sería buenísimo que Carrió se vaya del gobierno no solo porque en general lo debilitaría Macri sino porque se sacaría encima del gobierno a su ala más derechista porque Carrió es lo peor que tiene Cambiemos es lo peor si ella está atacando a Garabano es porque lo está atacando por derecha porque ella quiere meter en cana rápido a Cristina pasando por encima de cualquier tipo de proceso judicial que responda al estado de derecho Garabano lo que quiere es ganar la elección piensa que le sirve polarizar con Cristina para ganar la elección y después meterla a presa por lo cual él tampoco está buscando justicia ahora en esa interna la que está más a derecha es Carrió si Carrió se fuese al gobierno estaría buenísimo a nosotros nos parecería perfecto pero esto te lo decía en relación a cómo se ven que el macrismo se está cayendo Frigerio quiso renunciar tres veces Dujovne quiso renunciar tres veces tiene todo un gabinete renunciado en crisis con internas Burrich contra Stanley es decir están todos peleados entre sí eso es la demostración de un gobierno que está implosionando un gobierno que está en retroceso con un presidente que ya está renunciado y un gabinete renunciado por eso lo digo en relación a lo que vos planteabas de las encuestas la primera discusión es que hay que ver si Macri llega a 2019 y esto que te estoy diciendo no es solamente algo que opinamos nosotros como partido Piquetero esto es una información que la discuten los propios fondos de inversión los especuladores los banqueros BlackRock según la agencia de noticias Bloomberg de Estados Unidos discute que no saben si Macri llega a 2019 por el ajuste que va a meter el Economist la principal revista del capital financiero inglés dice que por el ajuste que va a meter Macri es improbable que gane la reacción el año que viene esto lo dice el Economist por lo cual el capital financiero ve que Macri se puede caer antes de la elección o que puede perder la elección Bebo Granados salió a decir que Goldman Sachs le dijo por teléfono que en diciembre empiezan a desarmar posiciones en Argentina o sea que van a él dice que ellos van a fomentar una nueva corrida en diciembre después del G20 por lo tanto la primera discusión es que hay que ver si Macri llega a 2019 y si llega va a llegar muy mal por lo cual se le puede ganar a Macri incluso hay que evaluar si no se lleva una segunda vuelta sin Macri con otras dos opciones donde la fuerza de Cristina seguramente va a entrar a ese balotage seguramente y en el caso de lo que vos decías de que haya un balotage Macri versus otra fuerza nosotros como partido piquetero tenemos una posición muy clara que es que hay que votar al que llegue o a la que llegue al balotage contra Macri hay que votar a la que llegue o al que llegue al balotage contra Macri y en ese sentido votar en primera vuelta al que te diga que en segunda vuelta va a votar al que llegue contra Macri porque esa va a ser la persona que va a demostrar que está efectivamente en contra de Macri y esto lo digo en relación a qué a Massa porque a Massa el otro día le preguntaron si hay un balotage Macri-Cristina que vota y Massa no dijo que vota Massa no dijo que votaría Cristina contra Macri y eso es complicidad con Macri y por eso nosotros decimos que en primera vuelta hay que votar a un frente contra el FMI que incluya a Cristina Fernández de Kirchner del cual nosotros somos parte como partido piquetero también el propio PJ dirigido por Gioja ha planteado formar parte de ese frente impulsarlo en un frente patriótico con unidad ciudadana que entendemos que es la fuerza que hay que constituir el año que viene para ganarle a Macri las elecciones Juan, tengo dos minutos de programa ¿cuántos años tenés? 30 años 30 años sos re joven sos muy joven ¿te duele o te molesta cuando te tildan de piquetero el piquetero K o despectivamente te lo dicen algunos colegas? yo soy piquetero un minuto de respuesta sí, yo soy piquetero perdoname que te interrumpa nos vamos con las voces que no sonaron hoy y con eso nos vamos a ir sí, contame soy piquetero por decisión desde hace 15 años desde que milito en el movimiento estudiantil bajo el influjo de la influencia del argentinazo soy piquetero y de izquierda trotskista de liberación nacional antiimperialista y defiendo hacer un frente con el kinerismo contra el FMI las traen todas nuestro amigo Bavi de Checopar que nos escucha estaría acá en la puerta con un palo bueno, bueno tuve mis debates con Feynman y gente de ese tipo pero acá nosotros nos la agarramos siempre con Bavi con Bavi no, todavía no se animó a un debate no se te va a animar nunca vamos a ver yo le dejo la oportunidad hasta el último momento Juan, te quiero agradecer muchísimo por haber venido la verdad es que por redes sociales me hicieron varias preguntas para vos no las vamos a responder porque si hay algo que hacemos acá es ignorar al oyente no nos importan sus preguntas porque dura poco el programa pero te quiero agradecer muchísimo por haber venido Juan Marino dirigente social que estuvo hoy visitándonos para poder entender las cosas que pasa te agradezco muchísimo gracias a vos por la invitación